Asimismo, el día de ayer, en hora de la madrugada, fue aprehendido una persona, se trata del ciudadano Máximo Ramón Romero Acuña, quien tenía captura pendiente por reducción, firmado por el juez Álvaro Rojas, el cual inmediatamente ayer fue trasladado hasta el juzgado para su declaración y posteriormente ya recuperó su libertad. ¿Esto sea comisario porque muchas veces los abogados no informan en la dirección de que ya cuenta con una medida cautelar a la presión? ¿Algo así sería? Normalmente, si nosotros nos guiamos por el sistema informático de la Policía Nacional y ellos tendrían que completar su trabajo, tengo entendido, ya es otra instancia, ya el cual cumplen o no cumplen, ya es inconveniente de ellos. Pero siempre está vigente en la Policía Nacional la captura pendiente, el cual se cumple inmediatamente. O sea que es una cuestión administrativa, entonces se tiene que subsanar. La parte policial siempre está vigente, no es un inconveniente de la Policía Nacional, es ya parte, digamos, de la defensa, el cual debe de culminar su proceso. ¿Y esto lo hace un abogado, tengo entendido, no? Un abogado y también la misma persona puede presentar su libertad para que pueda ser levantado del sistema informático. Ahora, pese a las aprehensiones, también muchos hechos que ocurren. ¿Hay un combate frontal, por lo que estoy observando, al menos en el transcurso de esta semana, de muchas aprehensiones, pero a la vez también muchos hechos suscitados en toda la comisaría? En la jurisdicción, en la comisaría, primero, no tenemos hechos, al menos hasta el momento, solamente siempre son aprehensiones y lo cual estamos, según las estadísticas, evaluando. El tema de los controles, existe una nueva directiva, ¿cómo está actualmente este tema de realizar controles? Los controles siguen vigentes, siempre están en una directiva del comando institucional, a pesar de que tener nuevas autoridades, siguen los controles y la exigencia es lo mismo, el cual se sugiere a la ciudadanía que estén munidos de su documento de identidad para evitar retraso en su desplazamiento, ya que muchas veces las personas se olvidan o no tienen su documento o no saben su número de cédula, entonces tienen que ser trasladados hasta la dependencia policial para ser consultados a la base de datos y una vez confirmado su identidad y si no cuenta con captura pendiente son puestos libres otra vez en circulación.